Entonces, lo que crees que es real, en realidad, es una gran mentira. Depende de ti si me crees, Lale. Hasta luego. Secretaría de Educación Media. Es mi sueño. Y está frente a mí ahora. Señora, ¿me pasa la pelota? ¿Cómo me dijiste? Señora, pásenos la pelota. ¿Qué hacía ahí parada? No piensas disculparte. Me lanzaste un balón. ¿Por qué vamos a disculparnos? Pateamos la pelota y su cabeza estaba ahí. Ya se los dije un millón de veces. No se jueguen el patio de enfrente. Vayan a sus salones. Sí, ya nos vamos. Discúlpenlos. No son estudiantes. Son vagabundos. Por cierto, ¿a quién busca? Mire, necesito ver al director. Pase. Está en su oficina. Si gusta, la acompaño. Pasen. Buenos días. ¿No se encuentro ocupado? Dígame. Soy Lale Sarihan. ¿Y qué? Ah, claro. La nueva maestra. Así es. Bienvenida a nuestra escuela. Muchas gracias. Empezará en lugar de nuestro profesor retirado. Siéntese, por favor. Disfrute su nuevo trabajo. Director, muchas gracias. Entonces, este es su primer trabajo. Así es. Estoy emocionada. Ah. Por favor, no diga eso. En serio, los niños no pueden darse cuenta de eso, ¿no? Me refiero a que estoy muy feliz. Disciplina, por favor. Sí, lo sé muy bien, señor. Ah. Es muy segura, entonces. Sí, señor. Le di los horarios de las clases. Vamos a empezar la semana que viene, maestra. Bien. Disculpe, director. Veo que tengo una clase el viernes. ¿Es posible cambiarla otro día? Lo siento, pero ya se programó. Sí, tiene razón, pero tengo un bebé, señor. Todo el mundo tiene un bebé, maestra Lale. No podemos discriminar. Puede ir a resolverlo con los profesores de la otra rama, si es que así lo desea. Sí, está bien. Muchas gracias. Ah. Mientras tanto, haga un recorrido por la escuela. Conozca a sus colegas maestros. Eh. El maestro de turco está enfermo, así que la clase termina antes. ¿Podría darla en su lugar? Sí, pero soy nueva en la escuela. No le estoy diciendo que vaya a la guerra. Vaya a conocer a los niños. Hable con ellos. Es todo. Bien, está bien. Muchas gracias. De nada. Disciplina. No lo olvide. Disciplina. Claro. ¡Despacio, niños! Está bien. Relájate, Lale. Lo puedes hacer. Claro que puedes. Voy a encontrar la clase primero. Es Ochoa B. Ah. Aquí está Ochoa. Niños, silencio. Niños, que guarden silencio. Niños, que se callen. Están en el equipo y fueron campeones el año pasado. ¡Callados! 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 Me llamo Lale Sarihan, fui aceptada en esta escuela como maestra de historia y voy a ser su nueva maestra, niños. Ay, niña, maestra. Sí, la maestra de historia. ¿Está casada? Así es. Así es. Tengo un hijo que se llama Emir. ¿Y de qué escuela viene? Esta es mi primera escuela. ¿La primera escuela? ¿En serio? Me refiero, ¿qué es la primera escuela en la que enseño? Muy bien, entonces vamos a conocernos todos, ¿de acuerdo? ¿Qué haces? A tirar la basura, maestra. No es nada malo. Pero necesitas permiso para levantarte. ¿En serio? Está bien, pregúntame la siguiente ocasión. Entonces, vamos a conocernos. ¿Cómo te llamas? Emre. Gusto en conocerte, Emre. ¿Y tú? Irem. ¿Y tú? Zeynep. La historia es la rama de la ciencia que examina las relaciones. Relaciones de causa y efecto de las comunidades antiguas. Actividades con fechas y lugares específicos. Niños, por favor, guarden silencio. Entiendan que estamos en clase. La verdad, le digo que no malgastes tu aliento. ¿Y se puede saber la razón? La respuesta en la siguiente clase. ¿Qué? ¿Qué? Maestra, este es para usted. Es una maestra agradable. Es una flor muy hermosa. Bienvenida a nuestra escuela. Gracias, cariño. De verdad te lo agradezco. ¿Ya se aprendió mi nombre, maestra? Así es. Tengo muy buena memoria. Obviamente, usted enseña historia. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Hermana, estoy lista para el comercial, pero necesito urgentemente una excusa. Ay, Nergis, ¿ahora qué vamos a inventar? Honor, ¿qué te parece este? Lindo. Este. También es lindo. Pues, la verdad, también es lindo. Amor, ¿por qué me respondes lo mismo con cada prenda que estoy mostrándote? Es que todos te quedan muy bien. Se ven perfectos. Bueno, está bien. Vamos a revisarlos. Mira, este se ve bien. Sí, este podría ser. A ver. Se ve muy bien. Mira. ¿De verdad lo crees? Sí, amor. Es perfecto. Perfecto. Sí, me gusta. ¿Lo ves? ¿Encuentras el vestido más hermoso cuando me pones atención? Honor. Estoy muy emocionada. Espero que le simpatice a los niños mañana. Mi amor, no te preocupes. Ellos te van a adorar. Les vas a encantar, te lo juro. ¿En serio le simpatizaré, cariño? Claro que sí. Pero dejar a Emir aquí no será nada sencillo. Lo extrañaré mucho. Pero lo estás dejando por un propósito hermoso. Tu trabajo es el trabajo más sagrado del mundo. Por favor, no te olvides de eso nunca, mi amor. Te lo suplico, por favor. Y cuidaremos a Emir mientras no estés. No te preocupes. Mi familia y la tuya harán un esfuerzo para que todo esté bien. Así que, por favor, ya deja de pensar en eso, mi vida. Tengo suerte de que... de que seas parte de mi vida, amor. Y el haberme sentado... en la mesa equivocada. Te amo, mi amor. Yo también te amo, mi amor. Pero aún estoy nerviosa. Pues bueno, vamos a elegir tus zapatos entonces. ¿Te parece? Claro. Buenos días. Buenos días, cariño. Perdóname. Tenía que levantarme temprano para hacerte el desayuno, pero me quedé dormido. No hay problema, cariño. Estaba tan emocionada que casi no dormí y me levanté a hacerlo. ¿Y cómo me veo? Bonita, preciosa. Me encantas. Sí, de verdad. No hay razón para que tengas miedo. Ahora hay que calmarnos y pensar positivo, ¿está bien? Ben, has pasado por muchas cosas. Has cuidado muy bien al niño. Eres muy buena madre. Incluso pudiste domar a un sujeto como yo. Bueno, mira, desde el momento en que entres, te aseguro que esos estudiantes se quedarán helados cuando vean que será su maestra. Sí. Espero que así sea. Y si pude contigo, desde luego que podré con ellos. Mi madre está abajo. Alístate y te veo allá. ¿Está bien? Claro, maestra. Como usted diga, sus deseos son como una orden para mí. Ay, tengo muchos nervios. Tengo que irme. Si no, llegaré tarde. Por favor, Lale. Ay, hija, por favor, espera. Ay, hija, cálmate. Ay, madre, por favor. ¿Cómo me pides que me calmes? Es mi primer día, ¿no entiendes? He soñado con este día durante toda mi vida. Si lo no, hay nada que no puedas hacer si así te lo propones. Espera, 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 espera. Ay, casi lo olvido. Nuestra ceremonia. ¿Qué? Madre, ¿me puedes decir qué es esto? ¿En serio no te acuerdas, hija? Ah, benditos granos de arroz. Siempre te daba antes de los exámenes para que le despejara la mente y le ayudara con sus asuntos. Así es, me acuerdo en los exámenes de matemáticas. Mi madre siempre me hacía un vegetal relleno. Bueno, ya, por favor, guarden silencio. Los dos cayeron. Ensayo para mi primer día. Mi niña, ya estás empezando a gritar. Mi amor, incluso podría ser ministra de educación. Estoy orgullosa de ti. Aunque creo que los niños van a sufrir mucho con el carácter de Lale. Es una broma, amor. Tranquilos, muchachos. Estoy aquí, ¿no me ven? Por cierto, ¿qué vas a hacer hoy, madre? Voy a estar aquí hasta las 12, más o menos, y luego iré a la florería. Llámame si me necesitas, ¿está bien? Está bien, no llegaré tarde. Es mi primer día. Solo iré a conocer a los profesores y a los estudiantes. No habrá clases. Está bien, amor. Está bien, me pueden dar un beso de buena suerte. ¡Ay, claro, mi amor! Te irá bien, no te preocupes. Cariño mío. Si tan solo pudiera ponerte en mi bolso, amor. Bien, nos vemos más tarde. Decirme suerte, por favor. Rápido, me con cuidado. Está bien. Te quiero, amor. Que te vaya muy bien, hija. Ay. Otro dilema resuelto. Suegra, creo que te estamos cargando muchas cosas. Tienes que estar en tu trabajo y pendiente de Emir. ¿Puedo llamar a mi madre y ella lo puede cuidar hoy? Ay, no, ¿cómo crees? Además, me mantengo joven así. Mira, hijo, es que la verdad estoy muy acostumbrada a Emir y no me gustaría tenerlo lejos de mí, por eso. ¿Está bien? Así que no te preocupes, yo me ocuparé de todo. Te lo dije antes, lo harás mejor que todos los jóvenes. Te lo juro. Suegra, también necesito decirte algo. No está mal, ¿verdad? No, 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 no. De hecho, es algo bueno. Ahora que Lala está trabajando, me gustaría sorprenderla, planear una reunión para ella con toda la familia. Ay, Onur, ay, Onur. Ay, te juro que pensé que cambiarías cuando te casaras y luego pensé que cambiarías cuando naciera tu hijo, pero te quedaste igual. Muérdete la lengua. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la sorpresa? Pero qué tonta soy. Perdón, obviamente no me dirá, sino ya no será sorpresa. Solo le pido que esto se quede entre nosotros. Necesito que no se lo diga ni a las hermanas de Lale. Ay, sí, ¿verdad? Ellas podrían decirle. Si se enteran, podrían ir corriendo a contarle. Lo que necesito de ti son fotos de Lale de cuando era estudiante. ¿Podrías ayudarme? Sería de apoyo para que pueda juntarlas en un archivo. Está bien, no te preocupes, yo te las doy después. Este es nuestro secreto. Esto queda entre nosotros, ¿eh? Está bien, nos vemos luego. Está bien. Espera, espera. ¿Tu madre nunca te dio estos benditos granos de arroz? Prueba uno, hijo. No, creo que no debería. Pruebalo, por favor. Pero no... Pruebalo, pruebalo, anda, anda. Pruebalo. Mira, hijo, comer todo esto es muy bueno. Si hubiera sido tu madre, te juro que te los habrías comido. Qué rico. Están muy buenos. Muy bien, hijo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Curtuluz! Ya quiero saber cómo les fue la grabación. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Te juro que muero de la curiosidad? ¿Qué clase de representante soy? No seas tonto, Curtuluz. ¡Oh, dale gracias a la vida! De que Lale la ayudó para que pudiera salir. Sí, tienes razón, pero ¿qué podía ser yo? Mamá. Este bebé es tan lindo. ¡Qué bonito, mi niño! Le di de comer y está tan contento. Creo que le gusta estar aquí, ¿verdad, mamá? ¿A quién no le gustaría este lugar? Con todas estas flores. ¡Chiquito! ¡Ay, ya llegaron! ¡Ah! ¿Está dormido? Buenas tardes. Durmió mucho. ¿Cómo te fue hoy, hija? Me extrañé tanto. ¡Ay! Se tomó la fórmula y también le saqué el aire. Ven, siéntate aquí. Hola, cariño. Aquí te vemos todos. Pero... ¡Ah! ¡Me faltan sillas! Compartan silla. ¿Y cómo te fue, cuñado? Bien, cuñado. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, ya sabes, trabajando con las flores y todo eso. ¿Y a ti cómo te fue? ¡Ay, muy bien, mamá! Estuvo muy bien. ¿Qué tiene de bueno el banco? No le veo nada de bueno al estar parada por horas esperando un simple papel. Es que fui al banco y por suerte no había gente. Y como teníamos tiempo, fui a la compañía por Onur y nos regresamos juntos. ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¿Y qué tal la escuela? Hola, platícanos cómo va a quedar tu horario y qué tal se portan los alumnos. Ah, bien, eso creo. Iré cinco días a la semana. Los niños son un poco inquietos. ¿Son groseros los niños, mi amor? No lo sé, pero no dejaré que lo sean conmigo. En mis tiempos no podíamos hacer ni un ruido porque nos golpeaban las maestras. ¡Ay! Teníamos una maestra terrible. Nunca olvidaré de cómo nos castigaba. ¡Ay! Nos hacía poner los dedos. Así, ya saben, como cuando explicas con la mano que son muchos y entonces pasaban los lugares y nos golpeaban las manos con una regla. Ay, sí, mamá, es cierto. Ya me acordé que por eso no me gustaba hacer ese movimiento con las manos. Ah, debió ser doloroso que los maestros los golpearan con una regla. Aunque, la verdad, yo solo estudié en la primaria. Así que no puedo opinar de ese tipo de cosas violentas. Pero me arrepiento, ¿sabes? Si hubiera seguido estudiando, ahora tendría una carrera universitaria. Pero si quisieras, todavía podrías estudiar algo, cuñado. Muchas gracias, cuñado. Pero ahora con los hijos todo se vuelve más complicado. Pero les compartiré la historia de mi niña, Gulza. Dicen que entiende mejor cuando le cae bien la maestra y entonces le dan más ganas de ponerse a estudiar. ¿Verdad, Nuno? Ay, sí, así es. Estoy segura que tus clases serán divertidas y tus alumnos te van a querer mucho. No te preocupes. Seguro te van a adorar. No hay duda de eso. Eso deseo. Escuchen, nos tenemos que retirar. Que les vaya muy bien, hija. Ay, pero ¿por qué no le das de comer antes de que se vayan? Así no se pone nervioso porque no te ha visto. Sí, dale de comer, mi amor. Bien, necesitas ayuda, hermano. Ten, cariño. Cuidado. Bien, vamos a comer, cariño. Mi niño. Con cuidado. Sí, muy bien, cariño. Suegra, ¿pudo hacer lo que le pedí? Claro que pude. ¿Y sabes qué? Puse muchas fotografías. Encontré en una caja que tenía fotografías desde que era una niña pequeña. Eso me parece grandioso. Estaba muy feliz con la sorpresa. De verdad, tuviste una excelente idea. Gracias. Oigan, ¿qué está sucediendo? Nada, querida. ¿Lo comprendes? Ay, por favor, no me hagan esto. Está bien, está bien. Estoy planeando una cena con toda la familia para celebrar que Lale tiene un nuevo empleo. ¿Qué les parece? Ay, de verdad, pero qué dulce eres. Pero Lale creerá que es una cena privada, así que no le digan nada, por favor. Ah, no tenemos nada, te lo prometo, cuñado. ¿Cree que no le dirán, suegra? No. Más les vale, te lo juramos. Ninguno de nosotros dirá nada. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Amor. Qué gran sorpresa verlos. No esperaba que estuvieran aquí todos con nosotros. Es una gran sorpresa. Quería compartir tu felicidad con todos. Se ven tan lindos juntos. Sé que serás una gran maestra. Felicidades, mi amor. Amor, muchas gracias. Adelante a celebrar. Gracias por estar aquí. Siéntate, cariño, por favor. ¡Sorpresa! Tecudof mü? ¡Yüksetti aşk! Ellerimde damlar durur kaçınılmaz, yaz yağmuru. Çok ıslandım ışığıyorum gözlerimden. Zoraki sevdada çaresiz sıkılamo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Nadie como Onur para dar estas sorpresas! ¡Está bien lindo! Le soplaré ¡Tu deseo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi amor, muchas sorpresas seguirán llegando Ojalá te guste lo que te compré ¡Qué hermoso! ¡Genial! Esto es tan detallista ¡Lale Sarijan, qué bello es! Amor, te falta este Gracias Todo es maravilloso, cariño Te amo, Lale También te amo, cariño Te dije que seguirían las sorpresas, amor Te preparamos una más Con la gran ayuda de Songwil Los invito a todos para que nos acompañen abajo Entonces vamos abajo ¡Anda! Está bien Vamos abajo Vamos a ver la sorpresa Lo sé, es muy lindo Quiero no solucionar aquí Siéntate por aquí, abuela Y tú aquí, mamá Seguro te gustará, cariño Te va a gustar ¡Qué emoción! ¡Shh! Está empezando ¡Qué lindo! ¡Tú perdido! Ese día bailaste en la escuela ¿Quién la habrá peinado así? Mira, mira, cómo baila ¡Mira, qué lindas se ven las tres! Era tan linda Es cierto Bueno, abuelo es ¡Ay, nada! Ah, ¿recuerdas ese movimiento? ¡Te encantó! Miren eso ¡Qué linda! Mira, en esa foto salió ¡Ya vi! Hola, Lali Linda, es hora de que sepas toda la verdad Tranquila, Gildes Tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se supone que no tengo que decirte esto, pero... Vas a saberlo Aunque me pagaron 20 millones para no hablar De hecho, no soy tan mala como crees que soy, Lali Por eso no iré a ninguna parte antes de decirte la verdad ¿Qué pasa? 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 Lali Lali Creímos en ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!